Hola, mi nombre es Fabiola Berenicia González Adame, soy alumna de la preparatoria general Francisco J. Múñica. Estoy cursando el tercer semestre en la materia de geometría analítica. El tema que les voy a presentar hoy es canónica simétrica y su consigna es las intersecciones que una recta determina sobre los ejes X y Y. Son los puntos P, 4,0 y Q, 0, menos 7. Determina la ecuación general de la recta. Aquí lo único que hice fue sustituirlos. Después aquí como es menos 7 solamente le cambié el signo a menos. Después aquí solamente pasé el 1 a este lado y aquí el 1 lo convertí a 7 séptimos. Y aquí solamente los acomodé y este es su resultado. La conclusión de este problema es la ecuación general de la recta que los puntos son P, 4,0 y Q, 0, menos 7. Este es 7X, menos 4Y, menos 28. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!